Bueno, 4.35 de la mañana, hoy la meta es llegar a la laguna de Lothurn, como siempre con la bendición de Dios. 7.05 de la mañana, salí a las 4.35, ya voy pasando por la entrada a termales, voy como con buen tiempo. ¡Claro! 9.30 de la mañana finca al porvenir bueno aquí hay una Y a la izquierda es para usted baja por la telaraña y puede bajar a Chinchina o a Villa María pero nosotros vamos para arriba para el páramo asiento al bosque yo llegué a la vereda Potosí estoy a aproximadamente 6 kilómetros de llegar al refugio voy a comer algo para salir bueno, Parque Nacional Natural Los Nevados este es el refugio Potosí de los Guardabosques llegué muy tarde son más de las 12 voy a ver si es para o no me han pasado la laguna no creo pero bueno ahora se pierde con preguntar y vea el recibimiento que me hizo todo nublado no se dejó ver el nevado hoy Tigre, ¿todo bien? bueno, me dejaron pasar a pie igual voy a seguir marcando el trayecto ahí con la aplicación va a ser este pedazo a pie este tramo de del refugio hasta la asomadera de la laguna juzguen ustedes mismos si yo me equivoco cuando digo que este es el lugar más al pozo de Santa Rosa para mí yo es Santa Rosa ay Dios tanta fuerza en las piernas y en el corazón la laguna de Lotún allá se ve la sufrera ¿qué tal esa cascada ahí? no, si es esto es como para un paisaje como para una película y por allá está el nevado de Santa Isabel ahí alcanzo a ver un pedacito y está despejado si subo hasta esa caseta lo puedo ver bien y me está tentando porque está bien despejado hoy ahorita estaba todo nublado y ya se despejó no había pensado voy a descansar un momentico esta flecha nos indica que por ahí aquí al lado de Santa Isabel ahí se ve un poquito nomás me dio mucho hielo aquí hay otra laguna aquí les vuelvo a enseñar la laguna de Lotún y sí aquí hay un valle de frailejones hermoso y pude subir hasta la caseta que les dije tiempo atrás me tomaba 15 minutos subir de acá ya hoy me demoré 20 pero de todas maneras hay fuerzas para seguir y salud bueno puedo ir a la laguna disfrutar del lugar más hermoso sobre la tierra y de bajada ya pues una leyenda del parque de los nevados me va a acompañar hasta allá abajito te gravedad le pagué ya vamos pues total quien lo vive es quien lo goza bueno ya oscuro es yo pero vamos a ver si se puede ver la lunota que me acompaña para quemar la ampara que belleza gracias Diosito por tantas bendiciones hogar dulce hogar llegando a casa de la mano de Dios después de esa gran ruta que hice hasta la laguna del Otún gracias